Sí, a nivel nacional, estamos ahora en la tercera fecha del torneo nacional que se corre en Buenos Aires, en Escobar. Bueno, ¿quiénes van a participar representando a Güemis? Bueno, tuvimos, o sea, no estábamos mucho acá en los medios. A comienzos de año fuimos con dos corredores, que fue Mar del Plata, fue un torneo internacional y un nacional, donde tuvieron muy buenos resultados, que fue a correr María Varela y Octavio Zubelza, en distintas categorías, federado. En la segunda fecha, que fue en Santa Fe, no se pudo ir. Y ahora volvemos en la tercera fecha, que va únicamente Octavio de acá, de Güemis, y de Salta van dos nenas más de la Escuela Solidaridad. ¿Viene qué categoría y qué tipo de competencia van a afrontar? Tenemos en Federado, que es la categoría más alta que hay en lo que es Patín Carrera, y es en Quinta Varones Federado. Sí, como le decía hace rato, el que tuvo buenos resultados, salió sexto en un nacional y octavo en el torneo internacional que se corrió en enero. ¿Cómo está el semillero de la escuela para sacar futuros valores, digamos, dentro del patín? Y tenemos, por el momento está bastante bien, tenemos tres buenos exponentes. Este, justamente, el fin de semana pasado anterior fue, hace dos fines de semana, se consagró campeón en 2014-2015 Octavio Suez en categoría quinta. María Varela se salió campeona en 2014-2015 en tercera dama federado, y Claudia Salina quedó cuarta en categoría, cuarta federado femenino. Bueno, y para este año, ¿cuál es el calendario de actividades? Y bueno, estamos corriendo los provinciales de nuevo, que comenzó, ya estamos en la segunda fecha, ahora el 16 se corre la tercera fecha, o sea que volvemos de Escobar y se corre la tercera fecha en Palpalá. Y después tenemos en junio, tenemos Jujuy, que es un nacional, y nos quedan dos fechas más, que serían en San Juan y en Neuquén, para terminar lo que es a nivel nacional, ¿no? Que estaríamos terminando en octubre, más o menos. O sea, estos viajes que imagino que son difíciles de afrontar económicamente, ¿no? Son muy difíciles, muy complicados, es más, nos estamos yendo de forma particular. Bueno, recién hay gente que nos colaboró, el diputado Tito Torrio nos colaboró desinteresadamente, el señor Mario Suárez también, así que ojalá que haya más gente que quiera colaborar con esta clase de viaje, porque no es para salir de vacaciones, sino que van netamente a practicar deporte los chicos, ¿no?